Hola, esto es un ejemplo de cómo usar dos módulos de radiofrecuencia para Arduino. Estos dos módulos se componen de un emisor, este de aquí, con su Arduino, y un receptor, aquí. Este enviará todo el texto que escribamos desde la terminal de serial hasta este, que lo imprimirá por pantalla. Estos dos módulos funcionan en una frecuencia de 433 MHz. Este en concreto, que es el emisor, puede funcionar de 3 a 12 voltios. Esto de aquí es la antena. Para corta distancia no hace falta, pero cuando te separas ya te separas unos metros y que es imprescindible, si no, no llega la señal. Este otro de aquí, es un Arduino Pro Mini, aquí tenemos el receptor inalámbrico, el regulador de contraste y el LCD. El LCD. Ahí. Entonces, cuando conectamos la alimentación, no aparece nada, de momento. Y ahí tenemos la consola. A ver si se ve mejor. Entonces, todo lo que escribamos aquí, si ponemos radio, y le damos a intro, automáticamente aparece en la pantalla. Es decir, al darle a intro, llega hasta Arduino, lo envía inalámbricamente, lo recoge este otro, y se muestra en la pantalla. Y así, con todo lo que enviemos. En este caso es texto, pero podríamos enviar números, como por ejemplo, la temperatura de un termómetro. Entonces escribimos... Ahí me ha dejado el punto, le doy otro punto, y ahí sale. Esto es una demostración de dos módulos de los... Y así con todo lo que enviemos. Si ponemos este emisor a una altura suficiente, este llega a captar la información hasta 4 o 5 metros. Supongo que mejorará si cambiamos las antenas por algo de calidad. Y realmente es muy sencillo. Usa una librería que ya está hecha. Son cuatro líneas. Y sale todo lo que quieras. Y esto es todo.